Vente, güey. Confía. ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo ese güey? Aquí ya no hay camino, como pueden ver, no hay nada. La aventura se empieza ahora. Nos acabamos de despertar a ver si encontramos un taxi para subir al Tepo Staco y charge, cargar la energía, un poco de adventure, para empezar el día. Vamos a ver qué tal, ya no me veo, pero esto va a ser increíble. ¿Qué tal, güey? Hay algo extraño de gloria. No es posible. Solo confía en mí. El sol se cae, tenemos que encontrar un camino. ¡Vamos! La aventura se empieza ahora. ¡Ya, güey! No puedo ir aquí. ¿Qué pasa, güey? ¡Vamos! 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 Creo que mejor vamos aquí, al este. ¿Estás viendo cuáles son para... Yo digo este... No te preocupes. ¡Four, brother! No creo que fuera aquí, no creo que fuera aquí, creo que fuera aquí, no creo que fuera aquí, no creo que fuera aquí Left side, let's try the left side Just do it bro, just do it man No mames, esto impresionante Voy a disfrutar la vista de allá abajo wey, ten cuidado eh, pedo que está haciendo ese wey, aquí ya no hay camino, como pueden ver, no hay nada Fuck man, esta loco ese wey You can do it brother, nice Let me get some footage first Vean esta chulada señores, vean esta joya Encontramos un tipo de ofrenda, aquí ¿Sabes para que es Jason? No la toques No, no, es como que nopal wey Don't be disrespectful man No se que sea Pero vamos para bajarnos por donde subimos wey La pirámide ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Si ¿Si subieron hasta arriba? Si